Luego de varias reuniones con líderes comunales y asociaciones de esa zona rural, con representantes de Ecopetrol y la CIRA Infantas, la alcaldía distrital logró establecer siete meses de trabajo con temas como transporte, bienes y servicio social. Sí, son siete mesas que se han establecido. El señor alcalde ha dispuesto que haya representantes en todas las mesas que integran el gobierno distrital del más alto nivel, con las competencias debidas para poder también aportar en estos procesos constructivos y sobre todo conciliatorios. También rescatar que la comunidad ha honrado su palabra, ha cesado las estaciones de personas en los diferentes puntos como actividades de hecho que se venían presentando, también que hay que rescatarlo como un punto de decir que hoy el campo del corregimiento del centro no tiene problemas de movilidad. El alcalde Alfonso El Hach indicó luego de una gestión de varias semanas que de nuevo la comunidad del corregimiento del centro y Ecopetrol se sentarán a la mesa con ocasión de la reactivación económica en el proyecto la CIRA Infantas. Bueno, seguimos confiados dentro de lo que ha propuesto el señor alcalde de ocho días con unas jornadas de trabajo que se van a llevar a cabo de manera continua de ocho de la mañana a doce del día. Se ha dispuesto que en la tarde sean temas para que las mismas partes vayan de alguna forma haciendo sus consultorías frente a las decisiones que se han de tomar y esperamos que en un tiempo que no supere, reitero, los ocho días podamos avanzar. Los habitantes de esa zona rural que estaban adelantando vías de hecho en algunas carreteras internas decidieron despejar el paso. Ya se encuentran en diálogos con representantes del gobierno, Ecopetrol y el proyecto la CIRA Infantas.